Quiero ver la reacción de ustedes después de este video, cambiando de tema y cambiando de situación. Mostrame este video, porque de verdad que es una situación que ha cambiado mucho, sobre todo en su exposición pública, una persona que conocemos mucho acá en la República Argentina, que ya ha ido a vivir al exterior y quizá para todos ustedes esté reconocible. ¿La reconocen ahí a la distancia? Claro que sí. ¿Ya la reconoces? Tengo mucho para dar. ¿Por qué por su movimiento? La conozco mucho. ¿La conoces mucha? Obvio, la conozco mucho, trabajé con ella en un momento muy particular. Es Heidi, dice Cintia. No, no es Heidi, pero... Mira, modelo, conductora. Pero el nombre suena parecido. Sí, suena muy parecido. Es verdad que suena parecido. Chicos, qué es lo raro, está lavando los platos. No, no, nadie dijo raro. Qué bien cuando la ven, nada más. Cambio de vida absoluto. ¿Qué? Luna no lava los platos así. Yo lo lavo con una... ¿Con una? 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 ¿Con un campamento de ella? No tengo problema yo para mí. Debe estar en un campamento si estaba cocinando al aire libre. ¿En un campamento decís que está? Sí. Vamos a decir las cosas como... ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! No está en un campamento. No está en un campamento. Dicen que está en la selva. Estamos hablando de Dignity. Era Calu Rivero, se llama Dignity ahora públicamente, ¿no? No está en un campamento, está en un retiro en el que vive con animales salvajes recuperados. ¡Ay, me encanta! ¿Cómo? Recuperado de qué? ¡Diclusive ella! Pero, ¿cómo? ¡Ah! De animales que fueron lastimados los recuperan. A las que fueron lastimados los llevan a una especie de santuario y ese santuario tiene un retiro en donde las personas pueden vivir y allí está viviendo. ¿Pero qué animales salvajes hay? Porque yo vi un chancho, por eso te digo que vi otros animales hay. ¿Es un animal salvaje un chancho? Está bien, pero digo, ¿un tigre o qué onda? No, no, digo, deben ser animales silvestres con los que pueden vivir. ¿Hablas con ella con Dignity? ¿Hablas? No, no hablo, pero tengo mucho conocimiento. No usa Whatsapp, Dignity. Ah, no usa Whatsapp. No usa Whatsapp. Porque trabajé con ella en un momento difícil. Ok. Fue su vuelta a la Argentina después de todo lo que pasó con Juan D'Artes, su primer trabajo. Tengo muy buena relación y la gente que la conoce un poco, cuando ves esto un poco de Calu... Entendés. ...no te sorprende porque en esencia ella es así. O sea, yo que tengo la cercanía que me permitió seis meses de trabajo, no es una pose, es una persona que de verdad no usa el celular. ¿Pero cómo es ella? ¿Cómo es ella que vos la conociste? Ella es una persona totalmente relajada en donde el concepto de lo cool es algo natural en su personalidad, no es algo impuesto. Igual les digo algo, me parece importante que nos llame la atención de saber que hay gente que puede vivir de otra forma la vida y no está mal, porque es que ya hay muchos de los que no se animan. ...no te arreglo, es una persona que la atención de la atención de esa whatnot. No te arreglo.